Un saludo para todos nuestros televidentes que siempre siguen este espacio de salud mental donde ustedes pueden hacer todas sus llamadas en directo y el doctor Ramón Acevedo les dará la mejor respuesta a todas aquellas personas que tienen esas inquietudes. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Bien, Luis, aquí con una pequeña gripa pero dispuestos a resolver todas las inquietudes que tengan acerca de salud mental. Estamos esperando sus llamadas, sus inquietudes, que nos cuenten sus historias acerca de cómo van en los tratamientos y hoy vamos a seguir hablando del tema de las drogas. Así es, doctor, y hoy hablamos de las nuevas drogas. Los especialistas hacen un llamado a los padres de familia porque en muchas ocasiones no saben dónde están sus hijos y qué tipo de drogas están consumiendo. Ahora hablamos de las nuevas drogas o drogas sintéticas y hoy profundizaremos de qué se tratan y cuáles son esos efectos nocivos que generan en el organismo. Y para ello tenemos al doctor Alexis Benito, psiquiatra, que nos contará qué son las nuevas drogas. Veamos. Las nuevas drogas son usos nuevos de medicamentos viejos porque hay algunos que se han desarrollado en los años 90 pero la gran mayoría son usos de medicamentos que venían por años atrás. ¿Cuáles estén dentro de las que están dentro de los anteriores? Hay uno que está hoy en boga que es el que los adolescentes denominan como papelito y papelito es LSD, que es ácido lisérgico. El ácido lisérgico es un alucinógeno muy poderoso y se consigue en pequeñas cantidades. Hay otros nuevos que se han venido desarrollando y se han desarrollado porque son de muy fácil síntesis y se hacen a través, curiosamente, de antigripales. Se hace un proceso químico y se convierte en una anfetamina. Y las anfetaminas son las que se han llamado drogas de diseño. Las drogas de diseño son las nuevas drogas que están apareciendo. Las drogas de diseño son drogas que cuando el expendedor lo vende, dicen no da guayabo, no da nada de eso y usualmente se ha asociado al consumo dentro, el consumo asociado con música electrónica en muchos de los lugares donde se desarrolla eso. Hay otros que son medicamentos viejos que se han utilizado como anestésicos y que son disociadores de la memoria, que es el caso de la ketamina. Entonces, el paciente lo que siente es básicamente una situación de gran bienestar, que es lo que llaman ellos un hike, sentirse muy contentos con estas drogas y pueden pasar todas las noches a punta de música, bailando y aparentemente al otro día el paciente no tiene guayabo. Tiene una sensación de gran tristeza, de pérdida de la energía y muchos de estos pacientes en el día siguiente consultan por síntomas depresivos severos o por ideaciones suicidas. En el corto plazo, uno de los mayores problemas que tiene es que estas drogas en dosis altas producen alteraciones del centro de control de la temperatura. Es la razón por la cual con frecuencia el consumo de estas sustancias se asocia a consumos masivos de agua, que es una de las cosas que los pacientes consumen porque produce de su sensación de calor que el organismo deja de controlar el centro regulador de la temperatura, razón por la cual algunos pacientes pueden morir como efecto de esa situación. Síntomas de convulsiones, cuadros confusionales, que es lo otro que se puede presentar en el paciente cuando están consumiendo estas sustancias, que es tal vez de lo mas grave que el paciente está desde el punto de vista agudo. Desde el punto de vista crónico, hay algunos trabajos que han demostrado que producen alteraciones en algunas neuronas, sobre todo en las neuronas piramidales, produciendo en el largo plazo síndromes similares al Parkinson. Doctor Ramón Acedo, escuchamos al doctor Alexis Benito que nos hablaba de esas nuevas drogas que se están utilizando mucho por los jóvenes en la actualidad y sobre todo en las discotecas, en las fiestas por la noche, son drogas que les dan mucha energía y que pueden bailar y bailar hasta altas horas de la madrugada y lo peor es que los padres de familia no pueden identificar a sus hijos que están consumiendo este tipo de drogas porque no es como el licor que van a llegar oliendo a trago. En esta ocasión cuando una persona o un joven está consumiendo este tipo de drogas, doctor, ¿cómo los padres pueden identificar que su hijo está consumiendo? Bueno, como lo decía el doctor Alexis, hablar de nuevas drogas implica varias cosas. En primer lugar, hablar de una serie de sustancias que ya estaban conocidas pero que los jóvenes y mucha gente está utilizando como sustancias psicoactivas y que tienen un efecto desastroso sobre el cerebro. Entonces ahí está el DIC que es una sustancia que se usa para limpiar los computadores, están las metanfetaminas, están algunos anestésicos como él lo decía, lo que conocen como las sales de baño, el miau miau, el K2, la marihuana sintética, o sea hay una serie de sustancias. Acaba de haber una alerta internacional porque se dice que en el 2013 y en el 2012 aparecieron 251 nuevas sustancias en el mercado, muchas de ellas ya existían pero han sido puestas en el mercado con la tesis de que no producen daño, no producen dependencia y como no están reglamentadas en este momento incluso consiguen vía internet. ¿Cómo saber si una persona está consumiendo estas drogas? Obviamente uno de los síntomas es básicamente que llegan a la casa, muchos de ellos sin oler a licor, supremamente eufóricos, contentos, no son capaces de dormir, pero como lo decía el doctor Alexis al otro día, presentan un cuadro de depresión, de falta de energía, de tristeza, de mucho, como una disforia, un malestar terrible y entonces uno tiene que preguntar, bueno ¿y qué pasó anoche? No, es que es el trasnocho, el trasnocho no produce un estado depresivo tan severo. Ahora, también a veces llegan a la casa, como lo decía el doctor Alexis, como con la piel roja, como con fiebre, con una gran sed y con una contracción aquí muscular que la producen algunas drogas, no todas. Entonces, es mirar la reacción al otro día, mirar la situación como llegan, porque el solo trasnocho no produce los efectos depresivos, de malestar, de disforia que aparece al otro día. Doctor, le recordamos a todos nuestros televidentes que desde ya las líneas están abiertas, este programa es en directo y es muy importante su participación. Las líneas son 448-4142 y la línea gratuita nacional 018-051-8282. Y precisamente ya tenemos nuestra primera llamada del día, está con nosotros Daniel, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a Sanamente y cuéntanos cuál es tu pregunta. Bueno, muchas gracias. La pregunta para el doctor es, lo que pasa es que yo estuve consumiendo alcohol un periodo de tiempo pues más bien largo, ¿cierto? Y ya pasé como la parte pues de la abstinencia, la tembladera y un montón de cosas. Yo estoy tomando la floxetina por la mañana, que son dos, y me estoy tomando una amitititina por la noche antes de acostarme. La pregunta mía es al doctor, a ver si estoy tomando bien o a ver si de pronto puedo aumentar un poquitico más la floxetina por la tarde también. Muchas gracias. Bueno, Daniel. Cuando uno ha tenido problemas de dependencia de las drogas y fundamentalmente pues del alcohol, es necesario hacerse una buena evaluación psiquiátrica para determinar si detrás de ese problema de alcoholismo había un cuadro depresivo. Veo y sospecho por lo que te están mandando, que eres una persona depresiva. La dosis de los medicamentos es una dosis demasiado personal. Hay personas que con una sola floxetina de buena marca funcionan bien, otras personas que necesitan dos, otras tres y otras cuatro. La floxetina es un medicamento que por lo general hay que tomárselo es en la mañana o al mediodía porque tomado en la noche a veces quita el sueño. Para el sueño te están mandando el otro medicamento. Ese otro medicamento te ayuda al sueño. Si quieres tomarte una floxetina más, me imagino que es que te estás sintiendo que te falta un poquito para sentirte mejor del estado del ánimo y en ese caso si te recomiendo es que consultes al psiquiatra porque a lo mejor lo que falta ahí es un estabilizador del estado del ánimo que ya no sería floxetina sino otro tipo de medicamento. Entonces, con ese problema de alcohol, con este problema que tienes al parecer depresivo y ansioso, es muy bueno que te vincules a un proceso con un psiquiatra o en donde estés en tratamiento, que evalúe los dos aspectos. Y para el tema del alcoholismo te invito a los grupos que tenemos en la Bolivariana y allá atendemos y podemos avanzar un poquito más en ayudarte a comprender los síntomas adicionales que tienes. Y desde Aranjuez recibimos la llamada de Ana. ¿Cómo está Ana? Bien, usted. Bienvenida sanamente y cuéntanos cuál es su pregunta para el doctor. Mi pregunta para el doctor es que yo tengo un hijo de 23 años y hace poquito yo lo llevé de psiquiatra. Entonces, él le mandó el anafranil de 75 miligramos y el lacrenetón. Y él se lo está tomando y también el altabús. Pero él con el altabús toma trago, deja de tomar el altabús tres días y empieza a tomar trago. Y vuelve y empieza, deja el trago una semana y vuelve con el altabús. Entonces, él dice que no, que es que él puede tomar trago y hasta marihuana por ahí le pillé y perico. Entonces, yo no sé qué hacer. Él dice que le vuelva a conseguir la cita con el psiquiatra. Pero a veces, como es tan difícil, no le he podido volver a pedir la cita. Debe saber qué me dice usted. Bueno, Ana, mira. El tema del alcoholismo, como le decía ahora a Daniel, es un tema que hay que enfocar de una manera integral. Muchos pacientes hacen ese juego tan peligroso de tomar el altabús, suspenderlo y tomar licor. El efecto del altabús va acumulándose en el organismo y puede durar hasta 14 días. O sea, que en una de esas embriaguez puede darle toda la reacción alérgica que produce el altabús y se podría morir porque acuérdese que el médico les ha dicho que produce dolor de cabeza, la piel se pone roja, hay baja depresión arterial y puede haber un infarto. Entonces, eso hay que trabajarlo muy bien. Yo creo que no hay una conciencia clara de tu hijo frente al daño que se está haciendo con el alcohol y con el juego que está haciendo con la medicación. Yo te sugiero que vayas con él el miércoles al grupo de la Bolivariana, es a las 12 del día en la clínica Bolivariana. Allá podemos evaluarlo, hablar incluso con el toxicólogo, mirar si hay una necesidad de evaluación con terapia, con trabajo social y lo podemos vincular porque obviamente sí es muy bueno. No solo la evaluación psiquiátrica, sino que se vincula todo un proceso de grupos y saber cómo controlar la medicación que está tomando. Y desde Pedregal, nos llama Nani, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchísimas gracias. Aquí atentos a tu pregunta. Sí. Adelante. Mi pregunta es, yo soy de las personas que me gustan mucho los naturistas, entonces hace poquito alguien me recomendó que le diera unas gotas a mi hijo para que dejara de consumir de pronto el perico. Él me dice que no, que él no hace eso, que solamente toma licor. Pero le he visto ciertos movimientos en la cara, a veces cuando llega, llega contento, me abraza y le cuesta dormir, no es violento. Pero algunas veces sangra mucho por la nariz. Eso me preocupa. Entonces mi pregunta es, más que todo, estas gotas naturistas, si es mejor dárselas, así que él no se dé cuenta, o qué podría hacer o no ahí, porque el muchacho pues sí habla conmigo y se presta pues para hacer otras cosas. Pero cuando toma y así, no me gusta porque se queda muy callado y se la pasa todo el día acostado, después de que un sábado llega, toma y así, llega el domingo y todos los domingos acostados hasta el lunes por la mañana. Él no se levanta a comer, a tomar agua, nada, todo el día se acostado, no habla, no nada, nada, no hace nada. Entonces sí estoy preocupada y quiero saber si esas gotas sí le ayudan bastante. Muchas gracias y los felicito por el programa porque me parece muy importante. Muy bien. Cuando una persona está mezclando alcohol y perico y cocaína básicamente, lo hace bajo la tesis de que lo que la embrague es, la cocaína se lo quita y lo que está haciendo ahí es un doble daño al cerebro porque está deprimiendo el cerebro, la cocaína lo está estimulando, entonces las neuronas están sometidas como a una doble fuerza que las daña mucho más fácil. La mayoría de las personas no reconocen el consumo de drogas, ellas piensan que negando el consumo resuelven el problema porque así la mamá no les echa cantaleta, porque así la novia o la esposa o el novio o el esposo no les dice nada. Entonces se comportan como niños chiquitos que piensan que negar es la solución al problema. Pero si está teniendo sangrados por la nariz, lo estás viendo tan eufórico a pesar de llegar bajo efectos del licor, es porque muy factiblemente está consumiendo cocaína y por esos orguallados que le están dando al otro día. Las goticas que tú estás preguntando, no, obviamente no hay unos estudios serios ni investigaciones que respalden que esas goticas sirven para dejar de consumir drogas, no existen. Si miramos el registro INVIMA que deben de tener, no dicen realmente que están demostradas que sirven para eso. Hay, lo que se juega es con lo que se llama el efecto placebo y es que cualquier tipo de goticas puede que en un 20% de las personas ayude a algo. Yo lo que les recomiendo es que lo lleves al psiquiatra, que lo lleves a un programa donde lo puedan evaluar, podamos mirar qué es lo que lo está llevando al consumo de esas sustancias, por qué insiste en consumirlas, qué otros problemas de salud mental tiene y de esa manera les podemos ayudar mucho más fácil. Pero las goticas solas obviamente no sirven. Si él se la acepta tomar es una indicación de que él sí quiere ayuda y posiblemente buscándole una ayuda más técnica, científica y especializada les puede ir mucho mejor. Y desde Cali recibimos la llamada de Sori, ¿cómo está? Sí, recibimos la llamada de Sori, ¿cómo está? Sori, primero te pedimos por favor que le bajes a tu televisor y nos escuches por el teléfono. Aquí estamos atentos a escucharte. Bueno amor, buenos días. ¿Cómo están? Bien amor. Sori, adelanta con tu pregunta. Bueno. Doctor Acevedo, buenos días. Buenos días Sori, ¿cómo le ha ido? Doctor, mire, lo que pasa es que yo tengo un hijo que él empezó a consumir bazuco y ese pegamento y todo. Él consumió eso en 11 años. Yo lo metí a un centro de rehabilitación a él un año. Se suponía entre comillas que salió bien, ¿no? Luego él siguió, ya se metió a trabajar y él yo creo que siguió tomando trago y tal vez seguro en eso, ¿no? Metiendo eso. Ahora me cuenta la esposa de él, pues que él mete, mete, está tomando trago, es violento con ella, se va a buscar problemas, ella le dice, mire, no se vaya, ¿no? Ah, que bueno, y empieza con su vulgaridad y se va. Por allá le pegan, por allá tiene problemas, vuelve a la casa, le coge la puerta a pata, ella, pues como pagan arriendo, ella le abre, quiebra todo lo que encuentre, daña el televisor y todo, y le echa la culpa a ella, que sí, que como vos no me abriste la puerta, por vos casi me matan. Ella está embarazadita y qué día, pues, le agarró a pata a ella. Y ella me dice que él se vuelve como loco. Él coge, toma trago y ella me dice que le está metiendo mucho perico. Y está botando y que ella lo ha visto sangrando abundantemente por la nariz. Yo he hablado con él, pero él se tapa las orejas, él ya tiene 28 años, y me dice, ay, ya mami, no me hable de Dios, no me hable de María, déjeme, déjeme que yo sé, ay, a mí no me pasa nada, déjeme enrombarme, ay, no, 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 usted está amargada. No, entonces, me bloquea, me bloquea así, no, no me deja que le hable ni nada. Y yo sé, doctor, que si usted me dice que lo lleve a alguna parte, pues, él solo tiene el cipen. Yo plata no tengo para llevarlo a ninguna parte. Entonces, a mí me tiene angustia, estoy después como, como dice, maniatada. No sé qué hacer. Muy bien. Bueno, Soriel, la historia que tú nos estás contando es la historia de muchas personas que se han metido a tratamientos, han recaído, y que finalmente van a seguir mal por una razón muy sencilla. Porque no les nace desde el corazón, desde lo más profundo de su ser, cambiar. Porque están absolutamente convencidos que el alcohol y las drogas no les hacen daño, que eso hace parte de la rumba y que ellos tienen derecho a vivir y a vivir muy bien y se olvidan de que se están haciendo daño a sí mismo, pues le están haciendo daño a los demás. Cuando llega a todo ese tipo de agresividad con la que está comportando, incluso de agredir a la esposa que está en embarazo, eso lo que demuestra es que ya bajo los efectos de las drogas se convierte en un peligro para él mismo y para los demás. ¿Qué hay que hacer con estas personas? Mire, uno lucha hasta donde puede, uno ayuda hasta donde puede, uno va con el paciente hasta donde puede, pero si él no quiere, si él considera que es su vida, considera que está haciendo las cosas bien, ya a uno le toca a veces tomar la decisión si uno sigue acompañando ahí o si tiene que tomar distancias. Entonces, como él es ya de 28 años y está asumiendo todas estas actitudes, yo creo que a ti, como mamá y a la esposa que está con él, les va a tocar tomar decisiones porque si no nace desde el corazón del salir adelante, ustedes son las que tienen que protegerse y no dejarse en agredir. Entonces, desde esa perspectiva, si él no quiere, ustedes no podrán hacer nada por él hasta que él no lo desee. Es insistir con mucho cariño que busque ayuda, pero si no, no dejarse en agredir y tomar distancia. Para que un drogadicto salga de las drogas, tiene que recorrer cinco pasos. Reconocer que tiene un problema, reconocer que solo no es capaz, reconocer que necesita ayuda, buscar la ayuda y dejarse ayudar. Y él no ha dado ni siquiera el primer paso. Ustedes no se pueden seguir dejando hacer daño por él. Ahora tenemos en la línea desde Buga a María Dolly. Bienvenida. Buenos días. ¿Cómo está? Gracias por este programa tan bueno. Bien, gracias a Dios. Muchísimas gracias por su sintonía en Buga. Y cuéntanos cuál es su inquietud para el doctor. Mi inquietud es el siguiente. Yo estoy cuidando una persona de 92 años. Ella estaba en manos de psiquiatra, pero le suspendieron unos medicamentos al prazolam, memantina y fluocetina para ponerle unos parches de excelón. Ella en las horas, y le estamos dando la quetiapina de 50. En las horas de la tarde, de la noche, ella se despista completamente y se pone a veces agresiva. Ella no, ella no coordina, no quiere que la atienda nadie y entonces a mí me pone, me da preocupación por eso. No sé si fue por la suspensión de otros medicamentos, no sé. La verdad no sé qué hacer. Muy bien, María Dolly. Obviamente cuando una persona tiene un problema de demencia o un Alzheimer, los parches que le están poniendo de excelón son una alternativa terapéutica muy importante para evitar o ayudar a que la caída que tiene la persona con Alzheimer o demencia no sea tan abrupta. Y el deterioro, porque una vez empezado el Alzheimer o la demencia, va habiendo un deterioro. Entonces mientras más gradual sea y más suavecito, digamos que la vida se hace un poquito más soportable. Los otros medicamentos que me dice que le quitaron, eran los medicamentos que estaban ayudando a que estuviera más tranquilo, a que se dejara ayudar, de pronto a que tuviera un comportamiento que ayudara al fácil manejo. Veo que al quitárselos, ha tenido toda esta reacción, por lo que yo creo que deben de ir nuevamente a la psiquiatra o al psiquiatra, evaluar estos cambios en conducta que tiene y mirar la posibilidad de que le restablezcan alguno de esos medicamentos. Porque yo sí creo, como tú lo estás diciendo, que al haberle suspendido tantos medicamentos, la descompensación en la parte comportamental que es tan grave, sí se debe a eso. Entonces, volver a hablar, porque yo no le puedo recomendar que arranque sin ir donde el psiquiatra, eso no estaría éticamente bien. Pero sí creo que hay que ir donde el psiquiatra, evaluar con él y que le restablezca algunos de esos medicamentos para mejorar la parte comportamental. Y desde Belén saludamos a Olga, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenida sanamente, cuéntanos cuál es tu pregunta. Gracias, muy amable. Para el doctor tengo dos inquietudes. Yo tengo una hermana que hace 5 años está tomando medicina psiquiátrica. Ahora pasó de tomar mitazapina de 15 miligramos a excitalopran y a la fluocetina, ambas también de 20 miligramos. Pero resulta que eso a ella le produce alivio. Todas las medicinas que le han cambiado y todo eso le produce este problema. Y también tiene problemas pues con su pareja, entonces para saber qué debe de hacer. Y otra preguntita es si el sinogal, el consumo del sinogal es malo para el cerebro y da Parkinsonismo. Espero su respuesta. Muchas gracias doctor por su ayuda y un feliz día. Bueno Olga, la mayoría de los medicamentos que se utilizan en psiquiatría pueden tener efectos sobre el alivio, sobre el deseo sexual, sobre muchas cosas. Pero no en todos los pacientes. Por eso es que yo les he insistido permanentemente que los medicamentos psiquiátricos son muy parecidos a los zapatos. En la medida en que uno va y se mide muchos tipos de zapatos, muchos zapatos para comprar el zapato que le calza bien y no lo martiriza ni le talla. Por eso los medicamentos psiquiátricos hay que ir evaluando con cada paciente de uno en uno a mirar cuál le cae bien, cuál le ayuda a superar los problemas y cuál no tiene los efectos secundarios. Entonces creo que ahí con la hermana hay que seguir insistiendo, ir y comentar el problema con el psiquiatra y va a haber la posibilidad de que se lo cambien porque hay muchos otros medicamentos que ayudan a lo mismo y tienen menos efectos secundarios en las personas. Vuelvo y digo, no es que haya unos buenos y otros malos, todos son muy buenos, pero le caen mal a algunas personas. Con respecto al sinogán, uno debe tomar sinogán si el psiquiatra se lo manda. ¿Por qué? Porque es de manejo psiquiátrico, pero hay gente que a veces toma sinogán sin que el psiquiatra se lo mande y entonces el abuso del sinogán puede llevar no al parkinsonismo sino a un cuadro que es secundario al consumo del sinogán donde aparecen unos movimientos bruscos en la lengua y en la cara, un temblor distal que pueden afectar la calidad de vida de la persona. Por lo tanto nadie debe tomar sinogán si no está ordenado por el psiquiatra. Bueno, vámonos ahora doctor, unos mensajes institucionales y le recordamos que hoy estamos hablando de las drogas estimulantes o drogas de diseño, que son esas drogas que son estupefacientes, estimulantes, donde los jóvenes se sienten con mucha energía, sobre todo lo utilizan en las noches, en sus rumbas, en las discotecas y muchos padres desconocen esta actividad de sus propios hijos, así que aquí en Sanamente les estamos abriendo los ojos para que conozcan qué son las nuevas drogas que están consumiendo estos jóvenes. Así que vámonos a unos mensajes institucionales y le recordamos que seguimos recibiendo sus llamadas a las líneas en directo 448-4142 y la línea gratuita nacional 018-051-8282. Ya regresamos. Ahora continuamos en Sanamente con nuestro tema del día de hoy, que son las drogas de diseño, doctor. Muy importante que al comienzo del programa usted nos contaba que aproximadamente 200 nuevas drogas de diseño se han sacado en este año y son muchos los jóvenes que caen y las encuentran muy fácilmente. Estas drogas son legales, no son ilegales y se pueden conseguir muy fácilmente a través de internet, ya todos los jóvenes tienen muy fácil acceso para estas. ¿Cómo se puede, doctor, controlar a un joven para que no consuma este tipo de drogas? Bueno, ahí volvemos al objetivo de este programa. Este programa tiene como objetivo básicamente que los padres de familia, los tíos, los abuelos, incluso los jóvenes, porque sabemos ya que muchos jóvenes nos ven, entiendan que la salud mental es un derecho, pero que hay una serie de problemas de salud mental que hay que saber identificar. Y dentro de esos problemas de salud mental está el consumo de drogas. Nosotros queremos hoy dar un mensaje y es, todas esas drogas que están promocionando en internet, como sales de baño, como miau miau, como K2, como marihuana sintética, como papeles, como ácidos, todas esas sustancias que las pueden promocionar ahí porque aún no son ilegales, porque aún la ley no ha podido hacer una reunión a nivel mundial para decir, bueno, esto lo vamos a prohibir. Todas esas drogas producen unos daños severos en el organismo. Está demostrado que dañan el cerebro, está demostrado que no son drogas o sustancias inocuas para el organismo. Así la promocionen y les digan que son más suaves. Eso no es verdad. No se dejen seducir por falsas mentiras, por falsas publicidades. A veces le dicen a los jóvenes, mire, como esto es menos dañino que el cigarrillo, entonces consuma esto. No, el mensaje es, el cigarrillo es muy dañino, no consuma cigarrillo, pero no se intoxique con otras sustancias que también son muy dañinas. Porque es que aquí no es, me intoxico con una cosa menos dañina que otra, no. Aquí es, no me intoxico, tengo mi cerebro bien, soy capaz de disfrutar la vida y la rumba sin tener que consumir drogas. Nosotros en el cerebro tenemos una sustancia maravillosa que se llaman las endorfinas, que nos hacen sentir placer y gozar la vida sin necesidad de consumir esas drogas. Hace poquito estaba viendo televisión y volvieron a dar una película de los años 70 o de los años 80, que se llama El Ángel Negro. Es un traficante interplanetario que viene a la Tierra, mata a las personas, les inyecta heroína, para darles una sobredosis de heroína, y le saca del cerebro las endorfinas para ir a vender endorfinas, dice que nosotros planetas, lo que quiere decir que nosotros tenemos en el cerebro una sustancia maravillosa llamada endorfinas, que es más poderosa que cualquier otra droga para producir placer. Entonces, ¿de dónde sale ese placer? De saber bailar, de saber gozar, de saber hacer deporte sin tener que drogarnos y a partir de ahí vamos recuperando nuestra felicidad. No hay necesidad de drogarse para ser feliz. Doctor, pero entonces, ¿cuáles son más peligrosas? Las drogas que siempre hemos escuchado, basuco, marihuana, cocaína, heroína, que también ahorita estamos hablando, casi todas las llamadas que recibimos en el programa son de estas drogas tradicionales y es porque desconocen las actuales, pero ¿cuáles son las más peligrosas? No, la Organización Mundial de la Salud tiene una clasificación de 1 a 4 de drogas menos peligrosas y más peligrosas, pero esa clasificación la han tenido que ir replanteando por los estudios que han empezado a hacer. Lo que es claro y sencillo es, todas las sustancias psicoactivas actúan sobre el cerebro. Al actuar sobre el cerebro, por unas vías que se llaman dopaminérgicas, finalmente terminan haciéndole daño al cerebro y terminan con que la persona puede entrar incluso en estados de locura, puede quedarse en un estado de dependencia y puede alterar su proyección de futuro. Entonces, ninguna droga es mejor que otras, sea de venta legal o de venta ilegal. Ahora saludamos a Susana que nos llama desde Barranquilla, ¿cómo está? Sí, muy bien, gracias. Bienvenida, gracias por tu espera en la línea y cuéntanos cuál es tu pregunta para el doctor. Sí, doctor, buenos días, felicitándoles por su programa. Muchas gracias, Susana. Bueno, mire, doctor, yo hace tres años tuve un cuadro depresivo y tuve pérdida de memoria. Todavía la depresión sí sigue existiendo, pero la doctora, la psiquiatra, me está tratando desde esa época con clonazepam, clozapina y la memantina, porque por un día, como le cuento, se me borró totalmente la memoria. Entonces, yo pues he ido dosichicando, por decirte, la clozapina, ella me mandaba una pastilla por día, entonces yo veía que dormía demasiado. Entonces, yo pues misma la he ido dosichicando a bajar tanto con una pastilla, me dura, la parto para seis días. Pero respecto a lo que… Mi pregunta es, doctor, a la memantina, que he visto, pues, en donde viene la receta, que con el tiempo puede causar problemas a nivel del riñón. Y en estos momentos estoy viendo, pues, esa situación. Para eso, doctor, más que todo es mi pregunta. En el caso de la memantina, el clonazepam, y también, pues, la he dosificado yo misma, porque me manda es por gotas. Y para agradecerle, doctor, muchísimas gracias. Que el Señor los bendiga. Bueno, Susana. Muchas gracias por la llamada. Yo voy a utilizar la llamada de Susana para dos cosas. La primera, y no es un jalón de orejas a Susana, sino a todas las personas, uno no debe dosificar uno mismo la medicación. Si uno encuentra que la medicación le está dando sueño, lo está poniendo como muy sonámbulo, entonces va a donde el psiquiatra y le dice, venga, doctor, esa medicación me está poniendo así, porque el doctor no le está mandando esa medicación para dormir. Si le está dando sueño, quiere decir que está teniendo un efecto secundario, que no es el que está buscando el doctor, y al ir disminuyendo la medicación, el efecto que está buscando el doctor psiquiatra se pierde. Lo mejor es decir, donde el psiquiatra te dice, la cloxapina me está dando mucho sueño, doctor, él le dirá, baje la dosis o venga se la cambio por otro medicamento, porque no le está mandando la cloxapina para dormir, sino para evitar y estabilizar el estado del ánimo, y cuando tú lo disminuyes, el estado del ánimo entonces empieza a quedar otra vez sueltico. Entonces, recomendación Susana, eso que estás haciendo de dosificarlo, debes de ir a discutirlo claramente con tu psiquiatra, porque yo sé que hay una equivocación, y él te va a ayudar en eso. Con respecto, así una medicación, otra, todos esos papelitos que trae por dentro, todo lo que dice ahí es verdad, obviamente todo lo que dice ahí es verdad, pero no quiere decir que a todas las personas que toman el medicamento les va a dar eso, lo que pasa es que las casas farmacéuticas tienen que poner todas las posibles complicaciones que se presentaron en uno en cien mil, en uno en diez mil, en uno en mil, en uno en cien, tienen que ponerlo ahí, porque si alguien está tomando un medicamento y le aparece esa reacción y no estaba claramente señalado que la podía dar, pierden las demandas, pero esas son complicaciones que aparecen en un porcentaje muy bajito y por eso es que hay que estar yendo al psiquiatra, al médico, para que le haya, va haciendo a uno los controles del laboratorio y él prevea rápidamente si aparece una complicación. Susana, entonces, como para todas las personas que ven el programa, por favor, parte del tratamiento, es ir al psiquiatra. Yo les digo una cosa medio folclórica, para que me lo entiendan, los psiquiatras somos como los artistas, vivimos del aplauso, entonces, es muy bueno ir donde el psiquiatra a decirle, doctor, voy muy bien, voy muy bien por esto y esto y esto, para que el psiquiatra vaya también sintiendo que su trabajo va muy bien y saber cómo va dosificando la medicación, porque muchos dicen, ir allá a decir que estoy muy bien doctor, qué pereza, no, vayan y le dicen que va muy bien y él va sabiendo cómo dosificar la medicación. Ahora recibimos la llamada de María, que está en el centro, ¿cómo está María? María. Aló. Bienvenida sanamente, ¿cómo le ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, eso nos alegra mucho, atentos a tu pregunta, cuéntanos. Mi pregunta es que yo convivo con una persona más joven que yo, esa persona tiene un problema de droga, él dice que no, que él lo está metiendo, que no sé qué, bueno, siempre es evadiendo la verdad, la verdad yo quisiera pues ayudarlo a él, pero no sé de qué manera puedes ayudarlo, eso de que hablaban de esas goticas fue naturales, a mí eso, la verdad, yo no creo en eso, porque yo le compré pues a él eso, y la verdad que eso, eso fue como para echarlo por un lavadero, entonces quisiera saber si el doctor Urlamo me puede dar una cita con él, o qué hago, porque pues es una persona muy joven, tiene pues escasos 24 años, y la verdad que quisiera ayudarle. Muy bien María. María, en el tema de las drogas, hay como un elemento fundamental, y es que uno puede acompañar, puede ayudar, quiere querer ayudarle al otro, pero el otro se tiene que dejar ayudar, obviamente el primer paso, es que entienda que tiene un problema, entonces ahí es donde uno sí juega un papel muy importante, cuando uno está con una persona que consume drogas, con mucho amor, pero con interés y firmeza, le tiene que decir, usted tiene un problema, necesita ayuda, yo te quiero ayudar, no niegues el problema, porque parte del comportamiento del drogadicto, es negar, 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 decir mentiras, decir mentiras, yo no consumí, y uno viendo lo que estaba consumiendo, yo no consumí, y uno los ojos rojos, yo no también trago, y la lengua pesada, o sea, parte de la problemática, es la mentira, entonces, uno tiene que confrontar la mentira, pero no cuando está bajo efectos de la droga, del alcohol, porque ahí lo que se gana, es un problema, y después, que cuando esté en sano juicio, decirle, mire, anoche consumió, eso no es verdad, que no estás consumiendo, yo te quiero ayudar, busquemos ayuda, vamos a una parte a ver, si es que la canzona soy yo, o tú tienes problema, pero con mucho amor, sin que sea cantaleta, sin acompañarlo de palabras o heces, que a veces la gente se desespera, entonces ya entra y insulta, con mucho cariño, pero con mucha firmeza, yo te quiero ayudar, vamos a buscar ayuda, yo la puedo evaluar, obviamente nosotros tenemos, yo tengo un tratamiento, que sea en la clínica olivariana, allá tenemos un grupo, a las 12 del día, todos los miércoles, allá hay consultas, allá te puedo ayudar, y es un tratamiento, que es muy accesible, a todas las personas, y allá hay un grupo, muy importante, con una trabajadora social, que además te puede ayudar también, a ir, encontrando otras maneras, de ayudarle a tu compañero, entonces vaya a la clínica olivariana, el miércoles, a las 12 del día, y allá te vinculamos al proceso, y vamos a ver cómo te ayudamos, para que lo vincules a él. Y desde el poblado, recibimos la llamada de Luz, ¿cómo está? Muchas gracias, ¿cómo te ha ido? Muy bien usted. Felicitaciones por el programa. Muchísimas gracias Luz. Yo quisiera hacerle una preguntita, al doctor sobre mi nietecita, lo que pasa es que ya tiene 8 años, está chupando dedos, pero así impresionante, duerme muy poquito, es como muy nerviosa, y despierta varias veces en la noche, entonces la levantada del colegio, pues es grave, y es el desastre en la casa, porque todo es, ya sale mal. Está agresiva, tira las cosas al suelo, pero conmigo ella ha sido una dulzura y un amor, y ahora, ayer por ejemplo, me pegó con algo que tenía en la mano, y me dijo que le prestara el teléfono, y después no pudo hablar con la mamá, y entonces lo tiró, me lo tiró a la mesa, y tiene como, pues la veo como con pánicos, y yo pues como abuela, horrible, porque veo que ahora son todo el psiqui, la psicóloga, viven tratamientos, con los ciertos sentidos, todo este tipo de cosas, y yo digo, pero no sé, me parece como que no van por ese camino, y, pero a mí no me aceptan tampoco mis teorías, ni mis actitudes, entonces yo quiero, como a ver si el doctor me podría dar una citica, como comentarle cosas de, como de su niñez, porque a mí me tiene muy preocupada, y la mamá, pues ellos, ellos tienen sus normas, y tienen como su ruta de llevarla, y yo no sé hasta qué punto, será que no debo seguir yo ahí, pero me tiene muy preocupada. Muy bien Luz, obviamente aquí hemos hablado en el programa, muchas veces de las patologías, psiquiátricas, de la niñez y la infancia, dentro de las patologías, que se presentan en la niñez y la infancia, hay algunos elementos que tienen que ver con la depresión, los niños también se deprimen, y como manifiestan la depresión, la manifiestan con pantaletas, con agresividad, con dolores de cabeza, con dolores abdominales, con falta de concentración, como demuestran la ansiedad, no durmiendo bien, queriendo estar al lado de los, pasándose para la cama, no queriendo ir a estudiar, por temor a que cuando lleguen, no encuentren a las personas que quieren, o sea, hay muchos elementos que son manifestaciones de alteración en la salud mental de los niños, que uno los ve como pataletosos, como agresivos, como violentos, pero son más producto de eso, yo les sugiero que consulten con el doctor Hernán Darío Giraldo, que muchas veces nos ha acompañado aquí, o con la doctora Carmenza Ricardo, que son psiquiatras especializados en temas de salud mental de niños, a ellos le darán una cita a toda la familia, a ti, a los papás, a la niña, los evaluarán, les dirá, hasta qué punto eso hace parte de una patología, hasta qué punto hace parte de las dificultades en las relaciones familiares, y les ayudará a orientar muy bien el caso, son dos psiquiatras expertos en niños, y ellos les pueden ayudar en ese sentido, con absoluta seguridad, ellos nos han acompañado en el programa, y nosotros los podemos recomendar desde aquí. Doctora, antes de que nos vamos a comerciales, una corta pregunta, las drogas sintéticas han producido la muerte en las personas, y qué tal esa mezcla con los energizantes, que son consumidos mucho en las noches por los jóvenes? Sí, muchos jóvenes piensan que las drogas sintéticas, por poderlas conseguir tan fácilmente, no son dañinas, ya les hemos dicho, que son estimulantes del sistema nervioso central, algunos alucinógenos, y otros también dañan parte del organismo, y esos estimulantes o bebidas energéticas que toman los jóvenes en las noches, tienen demasiada cafeína, y de algunas tienen taurina, que se ha demostrado que pueden producir, la cafeína en exceso puede producir daños coronarios, y daños en el corazón muy severos, y pueden llevar a muertes también, y más cuando se mezclan con todas estas sustancias, que a veces no se sabe ni qué son, porque aquí además, las mezclan con otras cosas, y a veces las consumen con trato. Invitamos ahora a todos nuestros televidentes, a que nos vamos a unos cortos mensajes institucionales, y regresaremos con la lectura de los correos electrónicos, que nos llegaron a sanamente.org.co Regresamos a sanamente, y es momento de leer los correos electrónicos, que nos han llegado durante la semana, a sanamente.org.co Los invitamos a que ustedes también nos escriban, si tienen alguna inquietud sobre alguna patología, o también una experiencia exitosa de tratamiento en psiquiatría, para que la compartamos con todos los demás, porque muchas personas se sentirán también identificadas. Así que doctor, empezamos. Tengo un hijo alcohólico de 16 años, lleva dos años consumiendo, ha probado drogas de todas las clases, y estoy muy perturbada. ¿Qué puedo hacer? Ilústrame, por favor. Bueno, cuando uno tiene un hijo que a tan temprana edad ya tiene problemas con el alcohol y con las drogas, lo más probable es que al interior de la familia hay también muchos problemas de alcoholismo. Lo que hay que hacer es hablar tranquila y dulcemente con él, con mucho afecto y con mucho cariño, no cuando está embriagado, ni cuando tiene un guayado terrible, sino cuando está en sano juicio, mostrarle de pronto los espejos que hay en la familia, por eso digo que hay que dar más alcoholismo, mostrarle todos esos espejos y decirle que le queremos ayudar, llevándolo a que busque tratamiento. Vuelvo y les insisto, en la clínica bolivariana tenemos un buen equipo para trabajar el tema del alcoholismo, y allí los podemos recibir los miércoles a las 12 del día. Doctor, mi novio es fumador y alcohólico, hace apenas unos días empezamos nuestra relación y él quiere cambiar y dejar sus vicios, hace un tiempo los tiene, no quiero que nuestra relación se acabe por eso, pero tampoco lo quiero con ese problema, ¿cómo lo ayudo? Porque aunque él me dice que ya no lo hace, sí sé que ha tomado un par de veces, ya no como antes, y no sé si ha vuelto a fumar. Bueno, eso nos comprueba un poquito más lo que les había dicho, que uno de los problemas del alcoholismo y la drogadicción es que el paciente se dice mentiras, se dice mentiras a sí mismo, se las dice a los demás y le da rabia que no se las crea y le falta humildad para aceptar la derrota. La mejor manera de ayudarle a tu novio es poniéndose seria y diciéndole, bueno, vamos a buscar ayuda, vamos a evaluar cómo salir de ese problema y entre los dos, trabajar. Entonces, vuelvo y digo, la estamos esperando en ese grupo y allí les daremos todas las indicaciones. Pero la mejor manera de ayudarle no es echando cartaleta ni alegando, sino diciéndole, busquemos ayuda que solo no se es capaz. Cuando la persona insiste en que solo es capaz, ya está empezando mal la idea de salir adelante. Bueno, y leeremos un último correo electrónico, nos escribe una abuela, tengo un nieto de 7 años y medio con diagnóstico de déficit de atención. Hace un año lo están medicando con concerta de 18 miligramos. Y hace aproximadamente 4 meses le formularon Moltoven, iniciando con 3 centímetros y aumentándolo a 4 en el momento. En las últimas semanas ha estado demasiado agresivo, especialmente en el colegio, con los compañeros y las profesoras. Estamos muy angustiadas, mi hija se encuentra en el octavo mes de embarazo. Esto puede influir algo en el nacimiento de su bebé. Según el diagnóstico del psiquiatra, tenemos que tener paciencia y seguir el tratamiento en compañía de la psicóloga. Pero doctor, ¿usted qué nos aconseja? Bueno, obviamente, cuando un niño tiene un trastorno de déficit de atención, hay que ir buscando cómo combinar muy bien los medicamentos y el objetivo realmente es que el niño esté muy concentrado, esté menos agresivo, esté menos hiperactivo. Entonces, hay que hacer ajustes. No es solo tener paciencia, sino que el psiquiatra tiene que hacer todos los ajustes necesarios y hacer las variaciones en la medicación que se requiere. Entonces, hay que hablar con el psiquiatra y mostrarle lo que está pasando. Pero hay un elemento que puede estar agravando la condición del niño y es el que la mamá esté en embarazo y no afecta tanto a la mamá, sino que sí puede estar afectando la condición del niño por esos temores, esos celos, esos miedos que le dan de que la otra personita que va a venir le va a quitar sus espacios. Entonces, ahí sí se necesita mucho el apoyo psicológico para quitarle todos esos temores y todos esos miedos. El doctor Alexis Benito, psiquiatra de Zameín, nos cuenta que es posible un tratamiento para aquellos consumidores de nuevas drogas o drogas sintéticas. Veamos. El tratamiento tiene como dos elementos. Un elemento que tiene que ser la fase aguda, que es lo que estamos hablando, el choque de calor que va a requerir, hidratación del paciente, baja de la temperatura, el manejo con ansiolíticos para cuando el paciente tiene un cuadro de ansiedad, el síndrome convulsivo cuando está presentando en cada uno de ellos, para los cuales hay una terapéutica específica y se hace usualmente en un centro de atención médica normal, sin ningún problema. El segundo tema que tiene que ver es en el largo plazo, que ya es un programa de rehabilitación y el programa de rehabilitación incluye entonces programas de psicoterapia, programas de atención al paciente, a la familia, porque pueden producir finalmente deterioros sociales y laborales por el consumo crónico de estas sustancias. Doctor, ¿y cuál es su conclusión sobre este tema del día de hoy, las nuevas drogas? Bueno, mi conclusión es que los papás, las mamás, los abuelos, los jóvenes deben de entender que esas nuevas drogas, por el hecho de ser legales en este momento, de conseguirse tan fácil en el mercado, no quiere decir que no son dañinas, son supremamente dañinas y muchas veces no se sabe qué contienen y cuáles son los daños a futuro para el cerebro. Doctor Ramón Acevedo, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir todos sus conocimientos con los televidentes. Bueno, y los esperamos el próximo viernes para seguir en este ciclo de drogas. Vamos a hablar de los sedantes, de las benzodiazepinas, de todas estas sustancias que mucha gente consume para la ansiedad y que no sabe cuántos daños se puede producir si no son bien manejadas por un especialista. Así es, doctor. Así que invitamos a todos nuestros televidentes a que nos acompañen el próximo viernes en directo a las 11 de la mañana pues hablaremos del abuso de los sedantes. Les recordamos nuestros horarios en directo viernes 11 de la mañana, sábado 10 de la noche y domingos 9 y media de la mañana. No olviden buscarnos en nuestras redes sociales, síganos en el Facebook como Televida y en el Twitter como arroba canal Televida. Igualmente, escríbanos al correo sanamente arroba vid.org.co y los invitamos a visitar el sitio web del Dr. Ramón Acevedo www.ramonacevedoc.com Allí encontrarán todos los videos de Sanamente. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta el próximo viernes. ¡Gracias!